Su hermano André cayó en cuartos de final en la categoría de peso inmediatamente superior en menos de 54 kilos ante Yuta Sakai que va... Y en la esquina azul vamos con un mago, Ewan Andrés Marín Hernández. Ahí tenemos... Desde la fábrica, desde Cuba, Ewan Andrés Marín Hernández, gritos de México con México, los hermanos Bonilla y especialmente Ari que ha brillado aquí, ha tenido un cuadro dificilísimo ante Mounir, el marroquí, Luka Wysikki, el eslovaco, Saduman Mandelbank, el indio, André Allen Williams, ahí tenemos los jueces y ahí a Ari Bonilla, el hombre de Ciudad Juárez. La ciudad fronteriza donde residen los hermanos Bonilla, Ciudad Juárez. Ewan Andrés Marín Hernández, que es de Camagüey. No agarren, no quiero golpes bajos, buena suerte, decía María Cava Crieva que estuvo en Tokio 2020. Vamos a ver el combate, recuerden, final de menos de 51 kilos. El zurdo cubano de algo menor envergadura que Ari Bonilla. De momento, ha comenzado en estos 30 segundos un poco el combate con bastante agarre, las estilos de uno y otro, muy agresivo. Eduardo Marín, tiene un boxeo muy agresivo, tiene que, esa ventaja de envergadura de Bonilla, tiene que luchar contra ella, lo hace a través de rápidas entradas, eso propicia que comiencen los Cris, como ahora, no va a dar ninguna oportunidad, Marín Hernández, a que Bonilla haga su boxeo. Un pugil mexicano que a lo largo de estas dos semanas ha estado muy preciso en el time. El amarre nuevamente. Ewan Andrés, Marín, Ewan Marín, que ahí tenemos porfiando en la corta distancia, en el cringe. La derecha, fuera de distancia, de Bonilla, de tú a tú. El combate, intenta sacar con la izquierda. Ari Bonilla, llegando algo más. Ewan Marín Hernández, ahora, bajándose. El mexicano, combate de gran desgaste, llegaba dos manos abajo de Ari Bonilla, que ha dejado el aspecto técnico de otros días, para entrar en una batalla. Con Marín Hernández, hombre, quizá más técnico, esa mano abajo. Del cubano, la derecha, arriba. De Marín Hernández, que ahora utiliza la escuba, pura escuela cubana. Ahí tenemos dos manos, el paso atrás, excelente. Hubo intercambio de opiniones, nada más sonar la señal acústica de final de asalto. Vamos a ver, división de opiniones, tres de los jueces le han dado el asalto a Ari Bonilla. Dos, a Ewan Andrés Marín, este hombre al púgil cubano. Todo en el aire. Ewan Andrés Marín, que ya sabe que está por poco, pero por detrás. En el marcador, tiene que poner algo más. Ahí se va el cubano ya. Para vencer la ventaja, anular la ventaja de Envergadura. Vaya ataque abajo, quitando piernas, intentando puntuar esas manos. Abajo, agarra. Sabio. Ewan Marín con una mano, mientras que con la otra. La búlgara golpeaba el cuerpo. Sin embargo, Ari Bonilla, que está igual de valiente. Que en los anteriores combates, María Cava Creva. La búlgara entra con la derecha en croche, aunque mordido. Marín. Ewan Marín. Se va a la guerra. La búlgara no quiere perder este combate el antillano, el cubano. La derecha, sin embargo, con un poco de distancia. Y ahora el croche de izquierda, mientras que retumba la grada en el pabellón municipal Camilo Cano. Cada mano de Ari Bonilla en celebrada, como si fuera un gol en el Estadio Azteca. La izquierda bajándose, haciendo y combate al estilo más mexicano. Ari Bonilla que mira. A la esquina buscando alguna indicación. Está comenzando a mostrarse menos efectivo ya en este segundo asalto. Ewan Marín. Está cómodo de momento en este plan de pelea. En este estilo de combate. Ari Bonilla. Le da igual si los combates los tiene que ganar por la vía técnica. Como por la vía de fajarse. Hoy ha tocado fajarse. El ataque. Con esa mano abajo de Ewan Andrés Marín. El hombre de Cuba. El hombre de ese uniforme azul. Ahora tres manos, cuatro. Vamos a ver cómo actúa María Cabacrieva. Tremenda la batalla. El ataque de Marín Hernández. Un combate de desgaste. Diez últimos segundos. Vamos a ver. Fallaba a la derecha por dos veces. Ari Bonilla. Dificilísimo de puntuar. Vaya. Dos asaltos que hemos visto. Intensos. Pues tres jueces. Vuelven a darle. El asalto. A Ari Bonilla. Que ahora tiene dos veinte dieciocho a su favor. Dos diecinueve diecinueve. Ewan Marín Hernández. Que ha tenido el beneprácito en este segundo asalto. Ahí lo ven. Del señor Bobet y el señor Pastor de Francia. Y Guatemala. Y Guatemala. No piensen mal que Guatemala está cerca de uno u otro país. Es muy honorable el señor Pastor. Todo en el aire. Todo en el aire. Ligera ventaja. Del mexicano. Ari Bonilla. A cual tienen que repararle. El sudor. Colocarle bien. Esa parte del casco. Recuerden. Únicamente no se utiliza protector de cabeza. En categoría élite masculina. Las demás. Joven. Junior. Y femenino élite. Sí lo tienen. Ligera ventaja de Ari Bonilla. Pues en el comienzo. Del tercer y definitivo asalto. Ewan Andrés Marín. Hay que tener cuidado. Agarraba. De manera muy clara. A Ari Bonilla. Un punto descontado. Puede cambiar todo. Cayó. Aunque producto. De un resbalón. Ewan Marín. Una nueva derecha. En forma de crochet. Llegaba adelante Llano. Que cae otra vez. Está tirando todo. Marín Hernández. Sin embargo. Señorita Cava Crieva. Que recrimina va la acción a Ari Bonilla. A la derecha del mexicano. Está muy cansado ya ambos. Faltan todavía dos minutos de combate. La esquiva bajando un poco la cabeza de Ari Bonilla. No push. No empuje. Se podía adivinar en los labios de María Cava Crieva. Intentando ahora Ari Bonilla no dejar. Gocear a Ewan Marín. Pero tiene que seguir intentando meter sus manos el mexicano. Lo ha hecho bien en los dos primeros asaltos. No puede venirse abajo. Tiene que bocear. Ahora un nuevo amarre de Ari Bonilla. La derecha arriba. Y ahora la izquierda. Del menor en peso de los hermanos Bonilla. Los dos hombres de Ciudad Juárez. Su hermano Andrés llegó hasta cuartos de final. Busca a la familia un oro. En la persona de Ari Bonilla. También México. Que va a tener dos oportunidades. Los intercambios con todo. Marín Hernández. El cubano. Ewan Andrés Marín. Que cae ya fruto del cansancio. Tremendo. El combate que estamos viviendo. Ari Bonilla. Lanza manos al aire. Últimos diez segundos. Gritos en la grada. Rosando. La victoria. El equipo mexicano. Se siente ganadón. Aunque también levanta las manos. Ewan Andrés Marín. Intentando convencer a los jueces. Estuvo equilibrado el combate en este tercer asalto. Apenas llegaron máquinas. Perdón. Manos. Claras. Todo va a depender de los jueces. Cerradísimo. El combate. Nos iremos a la primera revisión automática de las finales. Recuerden cuando el resultado es de 3-2. Tres jueces ven ganador a uno de los deportistas. Y otros dos al otro. Decisión dividida. Y ahí tenemos la victoria de un gran Ari Bonilla. 4-1. Decisión dividida. Pero no hizo falta. Un saludo para Álcar. Acudir. Que pan descanse. Ese mensaje para Ciudad Juárez. Para su familia. Ari Bonilla. El abrazo con Ewan Andrés Marín. Y la victoria para el mexicano. Escucharemos mexicanos al grito de guerra. En la entrega de medallas. María Cava Crieva. Que abandona al grito. El sueño. Se quedó en la mitad de los hermanos Bonilla. Andrés Bonilla llegó hasta cuartos. Ari Bonilla. Es el nuevo. Campeón. Mundial. Vaya dos semanas. Ha conectado. Ani Bonilla. En la sexta victoria. En uno de los cuadros más extensos. El de menos de 51 kilos. A Noah Mounir. El marroquí. A Lucas Vislivki. En eslovaco. Haduman Mandekvan. El indio. En cuartos. De final. Antes también había hecho lo propio. En octavos. Con Ray Allen Williams. El estadounidense. El estadounidense.